como no nos alcanzaba el pisa 1.0 o 0.1 ahora salió de 0.2 o 2.0 es lo mismo yo pensé que no iba a volver a jugar esta cosa y que me hace? la segunda, porque esta se ve mejor no? como que dice ahí? que ya carapapa can production? ok! por lo menos este no tiene un tipo con pisa asi al principio es lo mismo que el otro solo se puede jugar para gamers de 15 años el otro era de 2 o 3 años para arriba por favor quita este juego es decir sufre de enfermedades cardíacas en serio? cuando? cada vez se caen de raíces entonces osea a los 1 te pueden decir si sufrís de epilepsia o si te raís mucho es lo mismo! solo que acá no hay gusto espero que nos hayan puesto mickey jackson de donde coño cae eso? pará pará que es esto? no hay nube, no hay estrellas, es negro esto ah esta la motito como paso por la reja? ah esta la pisa que coño? pará esta al revés que le pasa? son run demones no vos avanzada no no se que esta al revés la pisa? que pasa? yo no veo verdad traduces y todo eh? no hace falta poner subtítulos porque es lo mismo voy a intentar traducir así si a ver si vea no por la internet espero que no estima que jackson eso si que acabo el juego acá estas haciendo cositas y te ven? no hay cortina miren que toco? no lo toco? ah con la cara pará pará cosí una mini ladrillita ahí atrás de los botán quien es? ay dios el piso de delivery oh estoy arriba por favor entre estaré ahí en un minuto ok? ah yo digo que arroz de textura es ese? eh? mira la araña en el techo mejor pongo la pista en la mesa no es cosío que arremia rabia sí cambia la música no es tan oh my god what the hell? se cortó la luz, se puede ser en serio madame, puede ver tengo mi teléfono, puedo ver por la luz por la luz de esa bueno, que entiendo? se loco, va a ir peca no, 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 si lo tengo que llegar eh, crack ah, aclofóbica creo que es, creo que tiene fobia en la furia ah, demonio, está empezando madame, necesito irme de vez las personas tienen miedo acá, joder eh, está tardando mucho tiempo madame? señora? caballera? ah, voy a volver cuando vuelva la luz me tengo que ir, ahora manda a la puerta, a ver si que coño, no se ve nada, no se ve ni un corno está cerrada demonio, el atraso fue muy rápido si me estoy estresando esto porque es tan droid con la luz? no sé a ver, estoy entrando, estoy en presencia perdida ay, no ay, no está ni bosta uy, me había olvidado lo que era jugar un juego de terror bueno, está un poco más tenso que la otra vez la otra vez, me empezabas al cubrir y no te empezabas a reír este no están así así que vamos a darle score score, acá estoy sufriendo el boss aunque el escabriel es un poco angosta y peligroso lady mom mommy mami hay mucha diferencia entre madame y mam si, mam yo digo madame si, porque en inglés me subí al campo madame, ella no está aquí donde coño se fue otra vez no está en el techo levitando otra vez no, creo que se dieron cuenta que eso no es bueno aquí está ey, quien pone una alfombra ahí y por qué el techo tiene esa forma porque tiene la casa en el átigo en el átigo en el átigo en el átigo el ático pero que casa más chica y viste lo que son las escaleras o sea, si sos un gordo no pasas por ahí no, uy, que hueco es como si hubiese encartado un pedazo de pisa y lo doblaron así para tomar el canal tal vez está abajo estamos abajo abajo de las escaleras puedes aventar oh el señor está acá no está subiendo el celular es su teléfono arriba maybe la misma historia que la otra ay y acá está levitando no ahora el teléfono me tuve que parar en la cama mami 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 o sea si te asustas cuando queda una porción muy chica y tenes mucha hambre te asustas así no me gustó que apareciera eso recién es que la única forma que te asuste es tomar manos gráficos pero como tiene la boca igual que como la del drill out tengo algo en la espalda prepárate está hablando no me gusta está hablando yo creo que si no está arriba de nuevo el equipo bueno en una de las habitaciones anda allá sigue allá en la casa se va a dar vuelta es como cuando estiras mucho la textura así demonios mi corazón no puedo soportarlo más ok I need to stop moving es por mi enfermedad o sea que no camines o vas a morir espera hasta que tu corazón se calme voy a morir ya? si apagando apagando terminó terminó ahí? no sé si murió ya acabó? no si eh fue toda una pesadilla che el guaso de como es muerme entonces? tiene que dormir con los cabros estoy todavía en la casa durmiendo en mi cama en mi cama durmiendo en mi cama durmiendo en mi cama así no funcione en spanglish oh de nuevo para acá que vuelva la luz que vuelva que vuelva que paso con las texturas? ah no brillan los colores bueno ah ah que esta ocurriendo conmigo? no porque me esta ocurriendo a mi? eh necesito encontrar una llave una llave desde la puerta principal si no quiero? eh se apagó la vela necesito las cerillas que están arriba de subiendo la escalera ah ah oh my god oh my god oh my goodness ah si es cuando tu ojos se acostumbran a la luz a la julia a la julia a la julia esto va a tener que loco pero yo no lo veo tan azul falta que se cae no mas ah pero ahora si se ve no se ve no se ve un choto menti eh había una hey hay una ventana o me escribió? no las ventanas son allá me gustaría hacer una una habitacion asi arriba de la que coño? no se lo que estas buscando eh no deje que te esclavice eh el unico que escucha por tus pasos el unico que entrevisto a mi familia la pizza la empresa que hace las pizzas la empresa que hace las pizzas te voy a liberar sígueme esta otra es tu no? si pero que es por tanto viste como caminado se deslizó asi es la compañía que hace las pizzas es el que lo esclavizó es la compañía que hace las pizzas señorita a gusto pero cuanto que una muñeca? esa no es la hija de la ruta no creo que un poco chiquita dura pero que es mi? que es eso? no 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 a que estoy jugando? el DOOM soy de aca me to hide in the closet ahi esta el timing ahhh no esta haciendo el gran amnesia ahora como entro la pizza? que? ah quiere estar ahí abajo hey ok la pizza debió estar ahí abajo donde están los pies sigue las piezas otra vez por atrás hicieron mas raro el escenario no eran duras asi cuadradas son como esas que las pizzas que te compraban para jugar al mercadito si si mmm el vice si que tenia mejor el textual hey pero lo mezclaran lo pusieron mas tensa juego no mas porque me apareció ese screamer rapido pero que fue ese monstruo del pizza raro no se la boca mas larga no y la tipa con la boca de simpson fue muy extraña esta seguro aca aparece un bicho volandoso o no me pego y me quedo en el piso que ca- no 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 que es el demonio de la pizza no asi siendo igual de malo what? ah eran los muñecos de la de la piba ah hey hey osea vamos a jugar las muñecas con nosotros bitch ahora todos podemos jugar juntos osea es como el demonio mira los zombies mira eso jajaja prefiero de house of death como es feo mas le atravesaron no que esto sigue siendo igual de malo que antes vamos a esperar por el 3.0 jajaja falta nada mas nos vemos en otro genial juego como este